Mano derecha. Tío, me cago en la leche, manche. Se acabó. Se acabó. No, no, no. Eso ahora cuando te grabes. Eso. No intentes nada con el lado. Ahí está. Si se queda una costa, ahí tiene que ir. Delante, delante. Mano derecha. Alquiena. Red. Si te pones con una pina delante. Tienes que traer una. Tienes que traer un poco. No te pones con una pina delante. Tienes que traer un poco. Tienes que traer un poco. Tienes que traer un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.